Tengamos amor y paciencia para ayudar a nuestros hermanos. En Primera de Tesalonicenses 5.14 dice, Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con ellos. En este maravilloso día, que es un regalo del Señor, quiero decirte que no debemos vagar con los perezosos, sino amonestarlos en amor. No debemos gritarle a los tímidos y a los débiles, sino alentarlos y ayudarlos. A veces es difícil distinguir entre la pereza y la timidez. Puede que dos personas no estén haciendo nada, una por simple pereza y otra por timidez o temor a cometer errores. Practicar la sensibilidad es clave para ministrar a otros, darnos cuenta de la condición de cada persona y ofrecer la solución apropiada para cada situación. Nosotros no podemos ayudar con eficacia antes de conocer bien el problema de cada persona. No podemos aplicar el remedio hasta que sepamos donde está la herida. Tengamos paciencia, amor y misericordia con nuestros hermanos. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Contigo, la pastora Noemi González, la adoradora de la gracia, fundadora del Movimiento Creciendo.